Hace unos días, un artista que nos mostraba los efectos sonoros que iba a tener el Ward Coven, nos mostró este video. Y para los más observadores, había unas cosas que no parecían calzar con el mapa normal de League of Legends. Esto desencadenó una polémica sobre los posibles nuevos cambios que va a traer el mapa. De lo poquito que podemos ver, hay unas cosas que vale la pena mencionar bastante. Por ejemplo, en la top lane, el terreno que está en la esquina a un lado de la torre está completo, como si fuera ahora sí en espejo del lado contrario. Es decir, ya no hay un caminito que acorta hacia meterte a la torre. Dentro del mismo mapa, también podemos ver que la zona del varón no muestra un terreno alrededor del mismo, lo que conocemos como la fosa del varón. Lo cual daría a entender que está al mismo nivel que todo lo demás del terreno. Dejando completamente expuesta esta fosa, sobre todo para la visión y para las peleas. Luego también notaron, por supuesto, ya en pantalla claramente, el río está más amplio de lo que normalmente suele ser. Y del otro lado del río, podemos ver una estructura donde antes estaba el pasillo que lleva hacia el bufo azul. Entonces, de ese lado del mapa no sabemos qué está pasando, pero es claramente diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, esto puede significar que nos hayan filtrado por equivocación los cambios que van a venir para la grieta del invocador en 2024. O simplemente es un mapa de pruebas. ¿Tú qué opinas? ¡Pero espera! ¡No te vayas! Aún tengo más sobre botines y contenido random de League of Legends. Quizás alguno de estos videos te sirva. ¡Gracias! ¡Por qué!